Muy buenos días. En este vídeo voy a describir un aceite esencial que comúnmente se conoce como sándalo misore, en inglés maisor, o como sándalo hindú. Es un aceite esencial cada día más escaso. Lo comento porque es muy fácil encontrarlo en forma adulterada. Muchísimo cuidado. En ciertas partes de la India, el árbol del cual se obtiene el aceite esencial es considerado sagrado. Es una especie en peligro. Durante muchísimos, muchísimos años ha habido una sobreexplotación, dándose una deforestación extrema. Es originario de Asia, pero principalmente crece en la India. En la aromaterapia, las propiedades de este aceite esencial sobre el tejido cutáneo son muy apreciadas, tanto para aplicaciones cotidianas como para situaciones derivadas de trastornos circulatorios, nerviosos o inflamados. En la India, tradicionalmente, el aceite esencial se ha utilizado con el objetivo de llegar o alcanzar ciertos estados de paz o de meditación. En cambio, la madera se ha utilizado sobre todo en evanistería para fabricar pequeños objetos, estatuillas, cajas, peines e incluso cuando habían grandes bosques de sándalo misore, para fabricar pequeñas embarcaciones. Existen muchas especies de sándalo. En este vídeo voy a describir el que recibe el nombre botánico de Santalum album, que es una especie protegida, conocido comúnmente en España como sándalo misore. El árbol de sándalo misore, para que sea considerado maduro para poder extraer su aceite esencial, ha de tener a aproximadamente como mínimo 30 años. Se utiliza para extraer el aceite esencial principalmente la parte central del tronco y sus raíces, por lo que hace falta arrancar el árbol. Después, las raíces y el tronco se trituran, obtienen virutas. Son estas las virutas las que se van a destilar posteriormente para obtener el aceite esencial. Observa la situación. Los árboles, como mínimo, han de tener 30 años. Cada vez hay que arrancar el árbol. Y como es un aceite esencial muy apreciado, hay una sobreexplotación sin control. Hoy en día, no hay suficiente aceite esencial para abastecer las necesidades del mercado. ¿Ello qué implica? Pues que este aceite esencial es muy caro y que es muy fácil encontrarlo en forma adulterada. Al final del vídeo encontrarás una somera descripción de otras especies de sándalo y de algunas plantas que se hacen pasar también por sándalo. Observa el siguiente ejemplo. Hay un aceite esencial que comúnmente se llama o se conoce como sándalo amiris, cuyo nombre botánico es amiris balsamífera. Observa que su género ni siquiera es sándalum. Dispongo de una muestra. Observa. El color oscila entre amarillo a amarillo ámbar. Es un líquido algo espeso y presenta un olor característico. Amaderado balsámico. A continuación te voy a describir aquellas propiedades más importantes de este aceite esencial. Calmante, relajante, equilibrante, muy utilizado en meditación, descongestionante venoso y linfático, regenerador cutáneo, antiarrugas, antiinflamatorio, antiséptico urinario, afrodisíaco. Aplicaciones. Es un aceite esencial caro. Habitualmente se presenta en frasquitos de 2 o 5 mililitros. Actualmente 2 mililitros cuestan alrededor de 19 euros. Lógicamente este alto precio va a condicionar sus aplicaciones reales. En muchos casos vas a preferir aplicar a aceites esenciales alternativos, mucho más económicos y igual de efectivos. En mi opinión, el aceite esencial de sándalo, Santalum Album, se aplica fundamentalmente en 2 casos. Son los siguientes. En primer lugar, como antiarrugas, ya que este aceite esencial es regenerador cutáneo. Una opción muy sencilla. Añadir 2 gotas de este aceite esencial en tu crema hidratante o incluso en tu crema reafirmante. Así la potencias. Este aceite esencial preferiblemente se aplica en pieles secas. Otra opción. Elaborar tú mismo tu aceite reparador para ser aplicado de noche. En 20 mililitros de argán podrías añadir 7 gotas de este aceite esencial, el de sándalo. Argan u otro aceite vegetal que tú sepas que te va a bien ser aplicado de noche. Otra opción que te va a llevar más tiempo. Elaborar tu propia crema. Hace años elaboré una serie de vídeos donde explicaba cómo elaborar una crema. Ya tienen más de 150 mil visitas. Te las adjunto. Recuerda que siempre yo opto por la combinación, por la sinergia de aceites esenciales. Aceites esenciales antiarrugas clásicos son Pachuli, mirtocineol, geranio, jara, palo de o, palo de rosa, etc. En segundo lugar, en meditación. Este aceite esencial es equilibrante. Te va a ayudar a estar centrado. Aquellos que ya meditáis, pues ya tenéis vuestra forma de proceder. Para los demás, unos ejemplos. Podrías añadir unas gotas de este aceite esencial en un stick inhalador e ir inspirando, inhalando repetidas veces. Otra opción, utilizar un difusor de aceites esenciales. No se recomienda difundir el aceite esencial de sándalo 100% puro. Muy comúnmente, se combina con la esencia de mandarina. Otra opción, añadir un par de gotas de aceite esencial de sándalo, diluido previamente en aceite vegetal, en la parte interna de las muñecas. Frotas e inhalas profundamente varias veces. A continuación, voy a realizar una serie de comentarios sobre posibles aplicaciones. He dicho que este aceite esencial es descongestionante, venoso y linfático. Por lo tanto, se podría aplicar en aquellos trastornos circulatorios como varices, edemas, piernas cansadas, hinchadas, arañas vasculares, hemorroides, cuperosis. Yo, en estos casos, preferiblemente aplicaría otros aceites esenciales mucho más económicos y que nos ofrecen grandes resultados, como por ejemplo, ciprés, cedro, geranio, patchouli. Tradicionalmente, en la medicina ayurvédica, se ha utilizado este aceite esencial para tratar infecciones respiratorias, como la bronquitis, tos seca... Me he olvidado de comentar anteriormente que este aceite esencial es ligeramente expectorante. Pues bien, yo en estos casos utilizaría antes el aceite esencial de eucalipto radiata o el de rabinsara o incluso mejor el de laurel, que muy pocas veces lo cito. El aceite esencial de laurel es muy útil en patologías respiratorias, I-O-R-L. Son muchos los autores que citan la posibilidad de aplicar este aceite esencial para tratar infecciones del tracto urinario, cistitis, prostatitis... Algunos se decantan por aplicar un aceite de masaje en la zona del bajo vientre, otros por la vía oral. Coméntaselo, consultaselo a tu médico. Sobre su potencial como afrodisíaco. En un vídeo reciente os comenté que hace años comercialicé un aceite de masaje afrodisíaco, de una marca que ya no existe. Este aceite de masaje contenía los siguientes aceites esenciales. Pachuli, canela, tomillo marruecos, jengibre, palo de O y nuez moscada. Desconozco por qué no contenía sándalo, quizás por su alto precio. A continuación voy a describir, grosso modo, los distintos sándalos que podemos encontrar. El sándalo que estoy describiendo en este vídeo recibe la denominación Santalum Album. Crece mayoritariamente en la India. Ha habido una sobreexplotación excesiva durante muchísimos años. Por esta razón sus cultivos actualmente están controlados, para garantizar la renovación de los recursos. No hay suficiente aceite esencial para abastecer el mercado. Por esta razón poco a poco se está introduciendo el Santalum Album en otros lugares. Actualmente la mayor producción de este aceite esencial se da en Australia, aunque se cultiva en otros destinos, como por ejemplo Sri Lanka y Nueva Caledonia. Santalum Album se ha adaptado muy bien a estos nuevos destinos. Como ya te puedes imaginar, cada lote es muy controlado para poderse vender como aceite esencial de Santalum Album. En perfumería se utilizan, sobre todo, tres especies. Santalum Album, Santalum Spicatum y Santalum Austro-Caledonicum. Pero existen más especies de sándalo, como por ejemplo Santalum Acumitatum, Santalum Lanceolatum, Santalum Yasi con Y y Santalum Paniculatum. De estos últimos sándalos, sus cultivos son muy pequeños, por lo que se obtiene muy poco aceite esencial y prácticamente no son conocidos. Sobre el aceite esencial de Amiris Balsamífera, que lo he nombrado anteriormente. También es conocido como falso sándalo, o sándalo de las Indias Occidentales. Fue introducido en la India presentando menor calidad olfativa. Y ya para finalizar, si revisas aquella bibliografía que en su día os recomendé, encontrarás otras aplicaciones como eczemas, marcas del acné. Yo vuelvo a dar mi opinión. En esos casos utilizaría aceites esenciales alternativos más económicos. Es mi opinión. Volviendo al principio, es un aceite esencial, el de Santalum Album, difícil de encontrar, de buena calidad. Pregúntale a un aromaterapeuta de tu zona qué marcas te puede recomendar comprar, ya que en cada zona se venden marcas diferentes. Antes de utilizar cualquier aceite esencial, consúltale a tu médico. Y si puede ser que sea especializado en aromaterapia. Sigue sus consejos. Como siempre, espero que estos vídeos os sean muy prácticos. Nos vemos en el próximo vídeo.